Muy buenos días, Metro Televidente. Nos encontramos aquí en la ciudad de Pamplona, la ciudad mitrada, que a esta hora nos encontramos con el Coronel Robert Chaparro de la Policía, Departamento Norte de Santander. Bienvenido, Coronel, y el balance de lo que ha sido este plan que se está realizando a nivel de todos los municipios. Sí, primero un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en estos momentos. Este es un marco estratégico que se llama Plan Choque de Seguridad 360, que es lo que busca el Departamento de Policía Norte de Santander tener un balance muy positivo todas las semanas, donde nos acompañamos de las diferentes instituciones y obviamente con nuestra Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Ejército, pero lo más importante es la comunidad. La comunidad juega el valor más importante para la obtención de estos resultados positivos que hemos tenido en procura de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana del departamento. Tenemos una disminución esta semana de un 52% en el hurto a personas. Hemos impactado en el hurto a motocicletas, dejando un 60% menos durante esta semana en la nivel estadístico. Tenemos más de 20 capturas. 14 son por flagrancias, 6 por orden de policía judicial. Hemos recuperado más de 5 motocicletas, incautado más de 4 armas de fuego. Y lo más importante, que hemos interactuado mucho más con nuestra comunidad. Un caso muy importante que hicimos en Pamplona esta semana fue de un joven, un muchacho de 19 años, que estaba vendiendo dentro de un plantel educativo, fue capturado, un plantel educativo, sustancias psicoactivas que tenía en su poder. Tenía marihuana y tenía base de coca. Hombre, por Dios, tenemos que cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso se hizo de forma oportuna por información de nuestra comunidad. Coronel, ¿qué se puede hacer, sinceramente? Porque hemos visto últimamente el hacinamiento en las diferentes cárceles que hay en cárceles y, lógicamente, estaciones de policía, donde la mayor cantidad de detenidos son jóvenes. Sí, eso tenemos que, en otros, actuar de una forma integral. Eso no hace parte de la Policía Nacional. Es una línea nada más de acción. Ahí tiene que estar embrucada su familia. El núcleo familiar es importante para, pues, obviamente, volver a esas buenas prácticas que teníamos en nuestro hogar, de la honradez, de la honorabilidad, de las buenas maneras, del saludo, de tener ese tiempo que tienen estos jóvenes de ocio en otra actividad diferencial, hacerlo de forma cultural y deportiva. Decirles que, fuera de eso, los docentes juegan un papel importante, porque son los que guían académicamente a estos jóvenes y no tienen que desligarse de esa responsabilidad tan grande. Y, por último, decirle, pues, a todas las instituciones que hacen parte del Estado, que tenemos que velar por unidad de los adolescentes y buscar un mejoramiento en su calidad de vida. ¿Es importante que la comunidad colabore con todas estas actividades donde se vean, precisamente, hechos que atentan contra la seguridad de la comunidad, no? Sí, tenemos actividades de intolerancia de estos menores en los planteles educativos. Ver en una noche, a la una de la mañana, menores en un sitio dedicado a consumir sustancias como el alcohol. Entonces, uno dice, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está el acompañamiento de esas personas que están bajo su cuidado? A esa es la recomendación más grande que le damos a la Comunidad General. Coronel, esa situación se está viviendo en todo el país. ¿Usted cree que Colombia está sufriendo de familias disfuncionales? Está sufriendo de que estos jóvenes, estos niños, estas niñas y estos adolescentes no han encontrado una ruta de la moralidad, de las buenas costumbres. Eso se da con ejemplo. Y el primer ejemplo lo dan los padres, la madre, el abuelo, el tío, ese núcleo familiar que lo aborda. Después vienen los docentes, después viene la Comunidad General. Entonces, aquí tenemos que ver que nuestros niños y nuestras niñas, igual que la policía, es el reflejo de la sociedad colombiana. Y tenemos que mejorar como sociedad. Tenemos que mirar que las actividades en pro y en procura de mejorar la cultura siempre tienen que ser positivas. Coronel, muy amable. Y esperamos entonces que continúen ese trabajo precisamente desde la policía, Departamento Norte de Santander, por la buena convivencia, por el bienestar de toda la comunidad norte santandereana. No lo hacemos solo, lo hacemos con la comunidad. Y un saludo muy especial a todos, que cuentan con sustitución, que cuentan con su Policía Nacional, como una garantía para la seguridad y la convivencia a nivel país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!